No, pero las difíciles si están atrás, no lo paso a las difíciles. Yo estoy en la 21, la 22 difícil. Ahí no me quedo yo. Ahí está, en la difícil 6. Ahí me quedo. También. Pero mira, la 22 difícil, primero tienes que irte acá en las estas, en los pasadizos. Como para bajar al inicio, ahí es el primero. En el segundo no más te tanqueas, te tanqueas con tus goles no más. ¿Dónde va a ser difícil en el tercero, en la última? O sea, hasta el último paso, ahí muero pero aún. Bien, en la última hay un truco que esto se llama bajar y de ahí regresar hacia arriba. De ahí botar el cano nada más para que se quede en el piso. Desde arriba, desde acá, donde juegan LP. De ahí no más botar para que se rebale el cano y todas las criaturas atraerlo ahí. Y de ahí no más de arriba bombeas. Esto lo estaba haciendo en el que sí, pero me ganaba el tiempo nada más. Para encontrar el piano, no me cansé. Ahora lo hacemos en la escuela, no me ganaba el camino. Ahora lo hacemos en la escuela en la escuela. Ahora lo hacemos en la escuela. Yo tengo que preguntar con la escuela, y de ahí две otras. Y ya han dado la escuela, pero nunca lo había hecho en la escuela. Y ya está recibido en la escuela, y ya está recibido en la escuela. Ya sé que lo estaba haciendo en la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no Hay que agarrarle por la droga, siento Hay que agarrarle por el juego, no tendría que morir Es muy fácil, no fue ni fácil ¿Dónde la vay no? No, no, no... Oh, no, no, no... No, no, no... ¡Suscríbete! 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 Oh no, ¿qué te da miras? Oh, ¿qué es lo que hago? ¡Suscríbete! 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 ¡No olviden esa hueva! ¡Suscríbete! 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 ¡No! no estoy concentrado acá estoy en la 22 estoy terminando y no 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 ellos no próxima si no 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 se escucha la bala Ya ves, me limpié todas las No acabé bien, la 22, no acabé la 22 Terrible, soy terrible Casi con toda la vida Hay unos pichones, me demoro mucho Dale la vuelta nomás